buenas buenas hoy vamos a hablar sobre gemas o cripto monedas que tienen un gran potencial de crecer porque digo esto porque son cripto monedas que salen al mercado o que no han salido al mercado que tienen muy baja capitalización y que ofrecen funcionalidades que no ofrecen otras cripto monedas eso es lo que les quiero mostrar hoy creo que queden atentos de lo que vamos a decir son varios proyectos que vamos a hacer a mostrarte y no solo quiero decirte esta moneda es tal compra esto sino que quiero mostrarte el proyecto quiero decirte que hace cuánta capitalización tiene en el mercado y que está haciendo en el momento quédate para que veas toda esta información y nos vemos para que puedas aprender un poco más comencemos primero con un análisis cortico del mercado los ganadores los perdedores y cómo está el precio aquí están los ganadores bitcoin diamond que viene siendo una moneda x que eso simplemente sube por comprar y vender no tiene ninguna funcionalidad yo quiero que ustedes piensen si esa moneda sube tanto las monedas que realmente están haciendo y tienen fundamento en todo este ecosistema de cripto va a subir muchísimo más que esto si esto subió y miren 7 días ha subido 127 por ciento simplemente porque vi que subió y eso es una de las cosas que tengan presente de que las monedas las alcistas va a ser mucho más grande de lo que se está presentando acá porcentajes del 100 al 200 por ciento va a ser comunes diariamente y ya comenzamos a verlo aquí estamos varias monedas das 73 maker 182 by con gol 100 por ciento todos los los tipos bitcoin están subiendo simplemente porque bitcoin subió y aquí un análisis general acá todas todas estas que han subido nos vamos acá bitcoin ha bajado en 24 horas 2.6 por ciento y tirión 7.6 subió en 24 horas y ha subido 67.7 por ciento se mandó una señal o más o menos de una entrada en 920 aún estamos la salida está aproximadamente en mil 380 mil 400 y aún seguimos ahí montados para el que quieren quieren de pronto entrar hay que esperar una reentrada paréntesis de eso laico en bitcoin cash cardano todo esto ha estado subiendo muchísimo y apenas comenzamos a subir esa es la vista general que les quería mostrar hoy y ahora pasamos a mostrarles los proyectos que es lo que vinimos a hablar en este vídeo el primer proyecto que quiero que vean se uniland finance pero quiero que tengan en cuenta algo les voy a presentar los proyectos desde el más bajo al más alto para que vean la diferencia de capitalización en el mercado y de precios y ya les muestro alguna algunas características que tienen cada uno entonces pasemos al primero vamos acá a uniland finance se llama vft está en 0.49 centavos de dólar y tiene una capitalización de mercado apenas de 5 millones de dólares eso es muy muy poco les hago la referencia a parsic que viene por acá se presentó por acá para si tiene 54 millones de dólares y cuando se las prestes se los presenta hace creo que fue un mes mes y medio tenía una capitalización sólo de 5 o 6 millones de dólares así que estas monedas pueden subir diez veces o cinco veces más de lo que vale muy fácilmente estas monedas en el mercado alcista pueden subir de cien a mil veces lo que vale es una exageración por donde lo es pero así puede pasar y así pasó en el 2017 vamos a explicarle que es uniland finance y quiero que vean su página aquí pueden entrar igual el link de todos estos proyectos se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo puedan ver y puedan ustedes mismos verlos no sólo seguían por lo que yo digo entren a la página miren lo lea y tengan constancia de lo que yo digo es verdad vamos a pasar por acá a la página y que hace esto que viene siendo esto esto viene presentar un proyecto de manera descentralizada para comprar para prestar para arrendar monedas sin ningún tipo de intermediario precisamente se llama un ley en que se llama prestar donde puedas hacer no sólo prestar sino que puedes hacer trading puede hacer puede ser pueden tomar decisiones a nivel del grupo de la cantidad de tokens que tengan si se queman los toques si no se quema si se toman de edición no sólo las toman los desarrolladores sino que tú la puedes tomar con ellos dependiendo de lo que la cantidad de toques que tenga liquida también puede ganar liquidez que significa esto que tu depósito es una cantidad de recursos en en su moneda y éste dan unas comisiones por esto en la tb utilítico toquen viene siendo el token de ellos que su vez y todo esto se basa bajo en la tecnología de rc 20 que es y tiro entonces esto un proyecto muy bueno que está comenzando y que tiene mucho futuro pasemos ahora el segundo proyecto él se los quiero mostrar acá el segundo proyecto se llama taylor y qué significa taylor bueno antes de explicarlo vamos a ver cuánto vale 23 dólares y vamos a mostrarle aquí cuánto estado eso fue algo que quiero mostrar desde el proyecto anterior también que no se los mostré en 90 días vamos a hacer algo así lo más alto que estaba este proyecto ha sido 75 dólares y está apenas reclamando antes de seguir vamos a pasar al anterior que no se los mostré a ponerlo en 90 días y lo más alto que está este proyecto ha sido 0 punto en el periodo de 90 días ha sido 0.86 y ahora mismo está en 0.49 más o menos casi casi el 50 por ciento menos así que para allá vamos para allá vamos con esta moneda probablemente lleguemos a este punto y el punto más alto histórico puede ser 0.98 podemos llegar a un dólar sin problema en en el bull market este más lo más alto que estado ha sido 87 estamos en 23 eso viene siendo un 3x más o menos del precio y vamos a seguir explicándoles cuánta capitalización tiene esta recuerdo de menor a mayor este pasamos a 38 millones de dólares de capitalización y que viene siendo este esta tecnología esta tecnología se basa en eso se llama oráculos o en inglés se llama oracles y esto que hace yo te dejo aquí la descripción igual pero en conclusión esto hace que se tome información no sólo de blogs y blogging en una cadena de bloques sistematizados o que viene en orden cronológico y que hace esto hace que se tome información externa fuera de los seis y se puede anexar al blog y que puedan ejecutar acciones tales como un ejemplo aquí te dejo el la explicación de los oráculos pero esto que se lo leo en forma en forma descriptiva estos oráculos son la única forma de que los contratos inteligentes interactúen con datos fuera del entorno de blogs ya que van a interactuar otras cosas del mundo real dentro de los contratos de blogs y aquí hay una explicación más detallada lo que hace telor tercer proyecto que te presento se llama parsi que es un proyecto muy bueno ya salió hace un tiempo en el mercado te lo mostré en el vídeo anterior pero te lo vuelvo a mostrar porque creo que es muy importante en todo este mundo de blogs en y antes de explicarte que es nuevamente vamos a ver las estadísticas de esta moneda vamos aquí a coin gecko está en 0.529 vamos a actualizar a ver si de pronto cambió 0.528 está de ranking 194 tiene 54 millones de dólares en capitalización no es mucho probablemente pueda subir a 100 millones de dólares y pueda llegar a un dólar sin problema porque te digo esto porque para sí que es un ecosistema donde vuelve todo el tema de la blog sin de la información de blogs sin acciones y se puede ejecutar ciertas acciones para poder informar de lo que está pasando en todas las blogs y no sólo en el blog sin de tinius sin otra blog sin tipo híos tipo volkado tipo bueno muchas blogs sin que hay ese es el resumen de parsic aquí te dejo igual la página puedes verlo y esta moneda pinta muy bien es tenga la presente y no se olviden de ella porque va a dar muy buenos profits cuarto proyecto cuarta moneda que te quiero mostrar se llama inyective protocol vamos a pasar aquí a coin que para analizarla en su market cap tiene 62.8 millones de dólares está de rango 180 está en 4 puntos 65 dólares y lo máximo que ha estado es 5.20 dólares no está tan lejos de lo máximo que ha estado pero tiene mucho potencial a esta moneda y porque está una de las monedas que más me gusta ahora que investigue bien que ha sido esta moneda se encarga de hacer trading de derivados y que vienen siendo derivados derivados viene siendo algo como algo más en los stocks que viene haciendo aquí como cf de contratos futuros contrato a plazo opciones swaps todo esto lo pueden ver en esta página que también se las dejo en la descripción y esto trae que esto trae las divisas de stocks y los derivados de estos los trae cripto o sea imagínense mezclar todo ese mundo en una sola cripto para que otras personas que no tienen acceso a forex o toda esta gestión de los stocks puedan entrar a hacer lo mismo pero descentralizadamente y sin tanto protocolo de que te piden tus células te piden tu haití o como digan o como digan en tu en tu país o el pasaporte o algo sino que lo haces totalmente descentralizado en una sola plataforma con sus criptomonedas eso es lo que hace inyective protocolo y pinta muy bien el mercado de derivados en uno de los más grandes que hay y se mueven trillones y trillones de dólares así que esta moneda en un futuro puede costar muchísimo no es loco que pueda costar unos 50 100 dólares no es ningún ninguna locura así que tenga muy en cuenta esta moneda la quinta moneda que quiero presentarte viene siendo de graf ya es una de las de las monedas que más tienen capitalización en el mercado pero que se parece mucho a parsic no es lo mismo que parsic incluso no es competencia de parsic como muchos dicen y ya tiene una capitalización en el mercado de 418 millones de dólares tiene bastante pero el potencial de esto es bastante grande no te va a dar tanto profit como las otras monedas pequeñas que tienen menos capitalización pero puede aún así darte bastante profit aquí tenemos está en 0.34 lo más alto que ha llegado a 0.77 está menos del doble así que me parece que está buen punto de entrada si vemos la gráfica aquí vamos a ponerla en 90 días todo esto esto comenzó desde el 17 de diciembre aproximado está subida bajada lateralización y me parece que está a buen punto de entrada para irse nuevamente a unos 0.70 centavos de dólar esto es lo que hace es que lee eventos de blogs sin pero en una base de datos de manera que por offline pues por decirlo así y pierce lo que hace es que lee eventos en tiempo real y lo hace de manera online entonces es la diferencia entre pierce y de graf esto lo hace más que todo con una base de datos y el otro lo hace de manera en tiempo real aquí está más información y pueden verla en la página y por último por último les traigo esta super perla que aún no ha salido en el mercado se llama a cada y que jacala usted se pueden dar cuenta o si se han dado cuenta y tiene un tiene varios varios stable coins uno de ellos es yo es de ti y voy a decir que viene siendo viene siendo como si fuera el dólar que quiere hacer acá la quiera hacer lo mismo pero basado en el blogging de polka 2 o polka 2 es otra otro ecosistema otro blogs en donde se manejan varios varios tipos de información y que quiere hacer esto quiere hacer que acá la sea el tipo dólar desde la red de polka 2 de sobre este blogs en hay varias tipos de blogs en y ahora quiere quieren sacar el dólar de blogs en de polka 2 polka no tiene mucho de acá hablar porque tiene un ecosistema que tiene muchos muchas ventajas sobre ti no es mucho más rápido tiene las transacciones casi nulas en tiros como se han dado cuenta de las transacciones de interior cuestan a ser han llegado a costar hasta hasta 100 dólares 150 dólares yo he pagado máximo una transacciones tiene un 30 dólares y eso es una locura a nivel de estabilidad escalabilidad es una locura es mucho dinero tenga en cuenta que imagínense el sueldo de venezuela de de un de un mes de trabajo viene siendo 0.75 centavos así que imagínense la cantidad de dinero que eso esas eran las que les quería mostrar nos vemos el próximo vídeo no olviden dejar su comentario por favor suscribirse ya somos casi 500 personas en el canal les agradezco mucho cuando lleguemos a 500 les tengo una sorpresa así que nos vemos y gracias por entrar